Hola Marito, ¿y entonces? ¿Cómo sigue? ¿Le gusta a ustedes? ¿Le gusta esa vida andar en la calle? ¿Por qué no pasan en la calle con Marito y ustedes? No me gusta la vida de andar en la calle, pero como estoy acompañado, tengo que andar. Estoy con ellos. ¿Sufren en la calle, Marito? Sufren en la calle. ¿Por qué, Marito? Sufren en la calle porque en la calle puede pasar cualquier vago, le da un puerto ya o no, ya lo volvió. Puede pasar cualquier vago, cualquier mañoso, le roba las cosas a uno, y bueno, parte de uno, ¿verdad? Porque tiene peligro, pues. ¿Qué es lo peligro que ha pasado en la calle cuando anda con Marito y usted? Bueno, que me he robado muchas cosas. ¿Como cuáles? Me robaron un maletín con ropa, una sableta nueva que estaba con ella, y a veces poco me robaron, me robaron aquellos que tienen, aquellos comerciales, ¿lo dieron? Sí. ¿Por qué ustedes? ¿Que fuimos al mayoreo? Con usted, juega. Sí, sí. Ah, perdón, bueno, eso, de negocio, bueno, esos zapatos me robaron en el sello. Cuando desperté, ya habían echado patas los zapatos. Me velaron del sueño. Me despertaron la cama, y yo rinar. Y yo, digo, los zapatos los voy a quitar de la cabeza, digo, de la bollera, digo, que los pueden robar, digo yo. Dios mío, ya me he echado patas los zapatos, ya se habían ido de mí. Me estaban pelando la grona, y yo ahora cerraba los ojos, oye, ya no estaban los zapatos ahí. Y seis, para ver, me los huevean. Y aquí, aquí por el mall, me huevearon, me huevearon un maletín con tuyo de ropa también a mí. Y una semelota nueva que andaba con ella, de ella, y una tenaza nuevita que andaba cargando aquí por el mall. ¿No le ha ido fácil entonces, Marito? No, me ha ido mal a mí. Eros de entrar en la calle es complicado, quiere paciencia. Uno tiene que estar chiva, porque no, cualquier cosa le puede pasar. No tiene que ser dormilón como el gato que se cuesta, como el gato panza arriba. Y llega, ya cualquier peligro, está dormido. Y peligro, no se puede. Tiene que estar chiva. Tiene que estar chiva. Porque no le lleva puerca. Pasa un loco atarantado, solo con un zapato, levantó un botellazo y luego ahí lo golpeó. Adiós, Marito. Si no lo golpeó, lo mató, le dio un mal puesto, luego el botellazo. Es peligroso. Pero ir a la calle es peligroso. Por qué estoy chiva. Marito, y la mudada que es heladita, también se la robaron. ¿Ah? La camisa, Tommy, todo, el pantalón aquel. Ah, no. Eso no fue con todos los zapatos, fue con toda la mochila que me lo robaron. ¿A dónde? A Saipa. Cuando yo desperté, pues ya la mochila para acá, para adelante, digo yo. Ya, solo el piso, toco, solo el piso de la acera de la calle, toco. Donde estaba la mochila, me echamos patas. Se fue la mudada. Un radecito que estaba, aquel radecito que usted miraba, que era de memoria. Allí se fue. El cargador, allá tengo el de ella, el cargador. El radecito me lo llevaron, me llevaron la mochila. Le llevaron la mochila. Digo que esto, que cosa, andaba allí. Andaba la mudada, allí andaba. Andaba la mudada, andaba otra, otra camisa bonita, andaba también, allí se fueron. Andaban unos pantalones, allí se fueron, las mochilas también. Y andaba un bote de agua florida, también allí iba. Y una barra de jabón nuevita, también allí iba. Y la mochila. Se fue. Fue en el hombro del labrón. Y más adelante, más adelante, toda la medicina de ella estaba bostada. ¡Qué barbaridad! La medicina de ella, la sacaron del maletín, la mochila de ella y la bostaron. No la ocupaba, por desgraciado, lo ocupaban eran las cosas. Las cosas ocupaban los desgraciados, que llevaron los radecitos, los zapatos, la mudada. Allí andaba la mudada, la mudada se la guardaron. Se guardaron, se guardaron la mudada, solo fue que la mudada, porque no andaba cargando los zapatos, yo, no los andaba. Después fue que me guardaron los zapatos a mí, después, fue que saquen los zapatos. Se fueron, pero no, no fueron los zapatos esos. Los zapatos de esa mudada, ahí están en la casa, Mabra me los tiene alzados. Los zapatos que van a los dos mil quinientos, Mabra me los tiene aguantados. ¿Los Timberla? Sí, esos están, Mabra me los tiene guardados. Si, no quedó, choyado, como la cola del guasalo. Marito, ¿y cómo hace usted para agarrar pistas en la calle? ¿Cómo hace? Porque no trabaja, pues andando con Marito usted no puede trabajar. Los hace videos la gente. ¿Y les da pistas? Si quiero, para ir buscando. Usted me está diciendo que vende los videos y las fotos, ¿cómo hace? Así empiezo, lo dan a veces. Y a veces no, a veces desprofesos, le ayudan a ella, desprofesos. Las dos te sientas peores. ¿Y la comida cómo hacen? Pues de lo que come ella, como yo. De lo que come ella. ¿Quién les da comida? Pues de lo que la gente, los poquitos, lo que la gente los ayuda. ¿Van a los comedores a pedir ustedes comida? A veces sí, vamos los tanques. ¿Por qué les gusta tanto Zonaguerra y Tocóa no les gusta tanto? Es que yo de Zonaguerra soy. Ajá. Y los dos no somos de Tocóa. Por eso es. No somos de Tocóa. ¿Pero les gusta más Zonaguerra? Porque la gente es más amigable o les ayuda más en Zonaguerra que acá en Tocóa. Aquí en Tocóa no los panambola, en Zonaguerra, sí. Es que Zonaguerra todo el mundo los conoce, aquí en Tocóa no los conoce todo el mundo. Aquí la gente no tiene la lástima. En Zonaguerra sí la gente lastimosa que aquí. Aquí la gente no es lastimosa que en Tocóa. Aquí la gente es pieza, la gente aquí en Tocóa. Vamos a comedor, a Zonaguerra, y yo les regalan un almuerzo. No todos los días, pero lo tanto. Cuando estamos con la cola del guasal o liso, lo tanto. Cuando estamos listos, no pedimos. ¿Y es que estando con María usted no puede trabajar, Babarito? Él dijo que me corren a mí. ¿Qué pasó a un de santo? Me dan trabajo. Santo en el viste, solo, solito. Me da trabajo, santo en el viste, solo. Ella la va a dejar a Zonaguerra y voy a trabajar. Para allá voy, para el de santo voy. O sea que estando con María usted pierde muchas cosas. Sí. Trabajo y todo. Para allá voy, para el de santo voy. Voy para Antorón, para la naysia voy a trabajar. Y María, ¿qué va a hacer con María? En Zonaguerra la voy a dejar. En Zonaguerra. Monté Agustín me voy a bañar. Ah, otra cosa. ¿Cómo hacen en la calle para cambiarse, bañarse? ¿Dónde se bañan? En los ríos. En los ríos. ¿Y la ropa sucia cómo hacen? En los ríos la lavo yo. ¿Usted lava todo? Ella no. Yo creo que padeje de que el mal puede hogar. O sea que usted a María leje todo. Pobrecita mujer padeje de ese mal. Yo la voy a dejar en Zonaguerra. La voy a dejar en Zonaguerra y me voy a trabajar para un de santo yo. De un hombre a naysia me voy a trabajar yo. Un de santo. Taller remante. De mecanidura voy a trabajar yo de armar y de armar el carro. Dejarle frente a la vida. Así no puede entrar toda la vida uno, no se puede entrar toda la vida. Y ahora para viejo usted, marito. Sí. El 14 de agosto cumplí 43, entre 54, no lo he cumplido todavía, no he seguido este año. Oye, que es bien, marito. Y nosotros la vez pasada le celebramos hasta el cumpleaños, ¿se recuerda? Ah, me celebraron un quequeba. Sí, un pastel. Y ahora no se pudo porque no estaba con usted. No, ni cuenta, me dijo que estaba en un gran año. No, pero el 14 de agosto no supo cuánto fue. Sí, no, pero no había que cumplir usted de año. ¿Cómo no? El 14 de agosto cumpleaños todos los años. Estoy cumpliendo de año. ¿Cuánto cumplió este mes que pasó entonces? 53 y 54, entre 54. Ya va, ya vas a zomba. A 54. ¿No padece ninguna enfermedad? No, yo no. ¿Y todavía le responde el pajarito? Todavía. ¿No ocupa viagra ni nada? No. De veras. ¿Usted cuánto años tiene? Tengo 36, tengo yo. 36, yo hoy mayor que usted. Sí, 36. Ah, hoy mayor que usted. Lo cumplí el mes de mayo, el 28 de mayo. ¿Y su mamá cuánto años tiene? No, de ella no sé, fija. Pero va a ser mayor que mí. Sí. Por lo menos va a ser mayor que mí. Pongámosle que men ha tenido de 20 y 36, 56 de tener ella. Como 56 y 58. Ah, la edad de ñaña va a ser ella. Sí, la edad de ñaña va a ser. Sí, la edad de ñaña va a ser. Por ahí anda. Sí, la edad de ñaña. ¿Y usted me ayudó? Uh-huh. ¿O con el azul? No, con el que compramos los dos. Ah, con el que usted me ayudó. Sí. ¿Me dio dos mil usted a mí? Sí, dos mil le di. Sí. ¿Y lo más yo lo puse? Sí, sí. Ah, el teléfono. Uno que era la color de esa camisa casi, ¿verdad? Sí. Sí. Lo compré entonces. Ese, a un primo de ella, Manuel. A un hermano de Manuel. Hijo de Moncho. Se lo cambie, me dijo uno de tres cámaras. Ella de tres cámaras. El mismo Cachalapa quedó, quedó por, por, quedó por, 300 pesos, quedó. Por 700 me salió el nuevo. Me salió el que lo vendí por 700, me salió por todo. ¿Eso le dieron de pista efectivo? No, el que me dieron 200, el de tres cámaras, porque estaba estillado, así de, una reventadura cruzada tenía, el de tres cámaras, me dieron 200 y me dieron 500 ribetes por el nuevo. Por 700 me salió el nuevo. Me salió por 700 por todo. Sí. Es como, uno hay tía que está reventado, pues. Tiene que ser la hambruna, pues. Zacate no puede comer como el boy. Sí. No puede comer Zacate. ¿Y el espíritu arbólico atarantado no le ha vuelto a pegar? No, ya no. ¿Ya no le pega el espíritu arbólico atarantado? No, ya no. ¿Y el tío cura, qué le ha dicho? A saber, parecito de Anselmo. Yo tengo tiempo, tengo tiempo que no voy aquí a Cuyulapa, tengo años que no lo miro a mi tío Anselmo. El espíritu arbólico atarantado de María es que lo sigue usted por todos lados. Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya vamos a ir! ¡Sopa, sopa! Ajá, entonces el espíritu arbólico atarantado es que usted lo toca, va. Yo la persino que la lechuza no la va a tocar. La lechuza siempre se cruza cuando ella quiere dormirse ya. La lechuza. Cuando mira que la lechuza de María es que usted se persino. A los animales que pasa, que le sacan los ojos a la gente. María está haciendo un video anterior. Sí. Que usted se va a pose. No, yo no. ¿A qué no? No, yo no. ¿A qué no? No. ¿A qué está debajo? No, ¿por qué? No, porque ella ya estuvo acompañada con un ocho veces. ¿Muchas veces? No, en ocho. ¿Ocho, va. Ya no. Cuando le dijo a usted, ahí nomás le cortó los alimentos, ya no quiso usted. No, ya no. No, no se puede hacer. ¿No se puede hacer, va. No, porque en ocho veces también. Yo no sabía que estaba acompañada. En ocho veces estaba acompañada. ¿Mucho le ha jugado entonces? No ha sido otro al mismo. No se puede. Pero se lo dijo cuando usted estaba en el pozo. De ahí usted más bien le dio cosas. No, ya lo había hecho ya. ¿Qué? ¿A arrepentido usted de acuerdo? No lo había hecho, pero no sabía. Ya no sabía. Lo castigó, Marito. Que no sabe, no sabe. Como el que no ve, que no sabe. ¿Verdad? Como un niño inocente que no sabe. Uno lo puede engañar con un conflicto. Bueno, salúdame a todos los que lo están viendo en este momento. Saludos a todos de parte de Marito. Marito sigue su vida. Vuelve, regresa, se deja y así está con María. Dejándose y dejándose. Pero son felices de ustedes de esa manera. Sí, pero la voy a dejar. Pero esta vez sí. Porque a día me dijo lo mismo y hoy vivo lo mismo. Bueno, cuando se decide usted me llama. Ya tiene mi número, ¿verdad? Me llama cualquier cosa. Estamos para apoyarlos, Marito. Cuídese, Marito. Que Dios los proteja. La Virgen del Tránsito y los espíritus arbólicos. No me lo vayan a tocar andando en la calle. Porque en la calle solo peligro hay, Marito. Sí, en la calle solo peligro hay. No hay como estar en su casita, Marito, comiendo arroz y frijoles. Pero está en su casita uno. Está tranquilo uno. Sí, pero andar en la calle. Peligroso. Está expuesto a que lo hagan triza el espíritu arbólico. Salúdame a toda la gente para irnos. Saludamos a toda la gente que nos está viendo. A toda la gente que nos apoya. De parte de Marito, Mariano de Jesús Enrique. Alias Chichuy. Por parte de Mariano de Jesús Enrique.